¡Vamos! 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 Deja que traigan todo, y te interesa nuevo la vista En el hermosoняя, de la voila Si me hace toda la capacidad Las chicas son de reglas Todas las patas, de la vocalidad Las chicas son de reglas Voy a ir lejos en el atal ah ah si no, que se nos pregunten a ver si quieren que quede que quede que quede habido algo que me falta que conmigo si no, no me queda que nadie te ponía ¡Gracias! 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 ¡Gracias nos vamos, andamos! Antes de un par de fotos buenas a todos con el tigre Casi en un canario Senta, senta conmigo Senta, senta conmigo Senta, senta conmigo Corre el camino y me lo dame Total de confianza Si me te prende Senta, senta conmigo Senta, senta conmigo Senta, senta conmigo Senta, senta conmigo ¡Gracias!